Más ojújate Que me proclame Más ojújate Alfa, omega 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 Todo otro país puede venir visitar el país para ver cómo nuestro país es practicado en Burkina Faso y no se ve la autoridad. Mi nombre es Nana Ismael, soy de la clase de 5ª en la escuela de Saint-Laurent-de-Maria, nací en Burkina Faso y soy un Burkina Bé, tengo 15 años, la distancia entre la escuela y mi casa es 1 kilómetro. Para mí, me deseo ser un campeón y ser un campeón para mi país y me deseo de no estar en Burkina y ir a Europa para vivir. Mi nombre es Nana Ismael, soy de la clase de 6ª. Mi habitación en Burkina Faso y vivo en Burkina, mi habitación 6ª, estoy de la clase de 15 años. En la mañana, cuando me doyé, me doyé a la clase de 10 de la tarde. Mi día me quito a la clase de 10 de la tarde, me doyé a la clase de 10 de la tarde, me doyé a la clase de 10 de la tarde, me doyé a la clase de 10 de la tarde. Me llamo Yannou Mikaela, me llamo la clase de 5 años, me consejo a mi mamá, tengo 13 años. Sme. Меня llamo a Etien, soyutar critico de la disease, me llamo la clase de 4 entremiros, me llamo la clase de 5 años, me llamo la clase de San security, me llamo la clase de productos en! para comer lo que se utiliza. Para hacer lo que el país tiene. Ellos trabajan de las cosas, pero no necesitan los estudiar. Es un país que hace las buenas cosas. Mi profesor es Malvilla y Warwick. Sería en Bol prepare. Mi profesor es Mbongu. Hable la clase de CNC, puede tomar la clase de CNC. La clase de CNC. La clase de CNC. Mi profesor es FN. La clase de CNC. La clase de CNC. Estas reuniones en el Canadá. Estas reuniones en el Canadá. Con su espacio. ¡Gracias! 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 El Liceo de la Universidad de Madrid En Alemania 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 ¿Qué es que vos vies manjou? Parle fort, si vies Du pain Et toi ? Benga Tu as mangé du benga ce matin C'est quoi le benga ? Pour nous dire ce que c'est que le benga Haricot Ok Je m'énorme Ediassi Antio Augustine Je suis dans la terre de 5ème Le fréquent c'est Saint-Jean le Liceo de Maria Quand je serai grave Je voudrais devenir Une maîtresse de mon pays Une entreprise Je voudrais quitter le Burkina En fait le Burkina c'est pas mon pays Je suis venu seulement pour visiter le Burkina Je voudrais le paradis après Pour aller Dans un autre pays Comme le pays Le Burkina Pour laisser la ronde Je m'énorme Fouassia Fouadoubienne Je fais la classe de 5ème J'ai 13 ans Je suis à l'école Saint-Dohan Je suis à l'école Saint-Dohan L'Eglise L'Eglise Je voulais devenir une juste Pour sauver les gens qui nous sont Je voulais quitter le Burkina Ou les animaux Oui ¡Gracias! 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 los solos la católica y va de viviendas y vaya a un lar de amigas y va a una visita para su etre y ha más de vida y hace mucho diéros Hola, queridos amigos de Alien, yo me llamo Spandé Henry Juret, que están aquí. Yo vine de Kutuna Faso, precisamente en la capital política de Marendu. Yo vine de Kutuna Faso, yo fui a la clase de 4º. Yo me llamo un día a ir a Italia para tener amigos italianos. Yo vine de Kutuna Faso, yo vine de Kutuna Faso. Yo vine de Kutuna Faso, yo vine de Kutuna Faso. Marendu, tú, mi inspiringión. Mame mi ceremonia en casa, yo iré a un día aOR. Mi comida por día gana es que! El día de la mañana, cuando vayas a la escuela, yo payo la paya con chanluce, chanluce de viande. Yo comer y un cuarto solo. Y después, yo bobo un poco de agua. Cuando yo rentre, yo subo mi grupo y yo rentro a la casa. Mi nombre es Dami Mohamed. Yo hago la clase de 4ª en la escuela de Saint-Laurent-de-Maria. Mi plato preferido es ahora mismo. Mi plato, mi plato, mi plato, mi plato. Bien. Mi plato, mi plato, mi plato, mi plato. Mi plato, mi plato, mi plato, mi plato, mi plato. Mi plato, mi plato, mi plato, mi plato. Mi plato, mi plato, mi plato. Mi plato, mi plato, mi plato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!